Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar Luffy Shop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenas Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y es que Crunchyroll hace poco subió un vídeo muy interesante que quería comentar. Hace unos días Crunchyroll subió un vídeo con los mejores momentos... Bueno, los mejores momentos no, hay que aclarar esto ya desde el principio. Crunchyroll subió un vídeo con los momentos de One Piece por cada año. Es decir, como un homenaje a los 20 años de One Piece, pues... 1999, este momento. 2000, este momento, etc. Esto no quiere decir que sea el mejor momento de One Piece cada año, pero son los momentos que ellos han señalado. Entonces yo quería hacer un vídeo comentándolo un poco. No puedo poner las imágenes, que es lo malo, pero bueno, os voy a dejar el enlace del vídeo de Crunchyroll en la descripción de mi vídeo. Para que también podáis verlo. El caso es que voy a comentar un poco el momento que han elegido para cada año y también voy a decir yo otro momento importante de ese año. Y si queréis que haga yo otro vídeo con el mejor momento para mí de cada año, pues buscar un poco los episodios como van. Porque evidentemente yo no sé en qué año salió cada episodio, pero bueno, yo si queréis pues hago un poco de investigación. Si dejáis muchos likes, pues traeré ese vídeo con los mejores momentos para mí de cada año de One Piece. Así que nada, vamos a comentar un poco las imágenes de Crunchyroll. Quiero decir que tiene una calidad increíble, pero claro, ellos tienen los derechos de utilizar las imágenes de One Piece. Ya sabéis que es como un servicio en línea tipo Netflix, pero de anime me parece. No conozco mucho la plataforma. Y bueno, entonces ellos tienen acceso a imágenes de mucho mejor contenido, aunque sean del año 1999, por ejemplo. Así que nada, Nakamas, aclarar antes de empezar que Crunchyroll no pone que sea el mejor momento de cada año. Simplemente han elegido un momento que imagino que será icónico de ese año de la serie. Y yo voy a comentar un poco, pues si me parece bien que salga ese momento como el más icónico, por así decirlo. Voy a decirle algún otro momento que pasará por esos tiempos, más o menos. Porque no conozco en qué año salieron todos los episodios. Y nada, que si queréis que haga yo otro vídeo de ese estilo, pues lo haré. Así que nada, Nakamas, comencemos. Para 1999 han elegido el episodio 4. Podemos ver que es el momento en el que Shanks le deja el sombrero en la cabeza a Luffy. Y qué decir, Nakamas, este momento es epiquísimo y evidentemente es de los mejores momentos del principio de la serie. Así que tenía que estar aquí. Solo creo que hay otro momento que quizás pueda ser relevante y tampoco. Iba a decirle Zoro vs Mihawk, pero es que claro, no tiene nada que ver que Zoro pelee con Mihawk con el momento tan emblemático que es Shanks entregando el sombrero de paja a Luffy. Es como que esto es el inicio de verdad de la serie. He de decir también, Nakamas, y advertiros de que esto es del anime. Como podéis ver pone episodio 4, porque en el anime esto pasa en el episodio 4. Como ya sabréis en el manga, creo que esto es lo primero que sale. Este es el episodio número 1 en el que Shanks le da el sombrero a Luffy. Pero hablamos de 20 años de One Piece con anime también y esto se refiere solo al anime. Por lo que episodio 4, el mejor momento, o el momento elegido por Crunchyroll, de 1999. Y qué decir, Nakamas, para mí más que acertado. Es lo más icónico de ese año. Pasamos al siguiente y es el año 2000, con el episodio 37. Vemos que es el momento en el que Nami por fin pide ayuda a Luffy y le dice, Mira, estoy cansada de intentar engañar a la gente, de intentar engañaros a vosotros que parece buena gente. Ayúdame a cargarme a este pez, por favor. Y Luffy pues ya sabéis que dice, pues sí, nos vamos a cargar a este pez. Y en ese momento pega un grito, le pone el sombrero en la cabeza a Nami y empieza lo épico. Empieza a sonar la canción de Ever Taken, que además yo la pongo muchísimo en mis vídeos de fondo. Y es cuando vemos a Luffy, Zoro, Usopp y Sanji caminando hacia el Arlong Park. Y qué decir, Nakamas, es un momento muy épico y del año 2000, ya os he dicho, ya no sé cómo van los años, pero del año 2000 me parece que está bastante bien. Porque es bastante icónico y si más o menos es este arco, pues sí, imagino que es lo más épico de este año. Porque el siguiente momento os adelanto que ya es en Drum. Entonces de aquí a Drum, no sabría deciros si también pasó algo más épico. Puede que no, ¿eh? Puede que no. Pero bueno, pasemos al siguiente que es el año 2001, el episodio 87. Y podemos ver que es el momento en el que Luffy sujeta la bandera esta como de Chopper y de Ululuk. Cuando Wapol intenta reventarla de un bolazo ahí, de un cañonazo. Y algo así, como que Luffy da un discurso tipo, como que no puede romper esta bandera porque la bandera de los piratas es como su orgullo y algo así. Bueno, mejor que lo... No me acuerdo mucho Nakamas, entonces mejor que veáis el vídeo de Crunchyroll que os he dejado en la descripción. Y básicamente es eso, el momento este de Luffy con... Sosteniendo la bandera y todo eso. También hubiera molado que hubieran puesto el de... Por ejemplo, cuando florece el Sakura en todo Drum. Y es un momento muy, muy, muy bonito y se ve una imagen espectacular. Eso también hubiera molado. Pero bueno, tampoco me parece mal que salga este. Año 2002. Episodio 129. Y podemos ver que es el momento en el que Luffy, Nami, Sanji, Usopp, Zoro y todos se despiden de... Chopper también, claro, evidentemente. Todos se despiden de Vivi, con la cruz todavía en el brazo. Y qué decir Nakamas, esto es un momento muy, muy, muy icónico y famoso de la serie. O sea, yo he visto gente por la calle incluso, que va con esa cruz tatuada en el brazo. Es decir, este es un momento muy icónico y muy famoso. O sea, a lo mejor hay gente que no conoce One Piece que no la ha visto, pero sí que reconoce esa X en el brazo. O sí reconoce este famoso momento porque se lo han dicho y lo han compartido. Así que creo que este es un momento bastante viral, por así decirlo, bastante famoso. Así que me parece bien que está aquí. Año 2003. Episodio 147. Podemos ver que es la presentación de Kurohige. La primera vez que Kurohige aparece en Mockdown. Y qué decir Nakamas, la verdad es que es bastante épico, sí. La primera vez que aparece Barba Negra y luego sus intenciones de captura a Luffy y todo eso, me parece que está bastante guay. Además aparece después de la paliza que le dan a Luffy y Zoro en el bar. Ya sabéis que lo hacen vela mis subsecuaces y la verdad es que este momento vala bastante. También es verdad que en ese momento de la serie tampoco ya se había derrotado a Kurohige. De ahí le estaban un poco en tierra de nadie y no podía haber nada muy interesante, pero este momento sí que lo fue. Y nada, vamos con el siguiente que es el momento en el que Luffy derrota en él. Pero yo también quiero decir que a lo mejor no es solamente el momento en el que Luffy derrota en él. Por cierto, 2004, episodio 192. Pero yo creo que no es el momento en el que Luffy derrota en él, sino cuando Luffy golpea la campana. Creo que lo importante en este momento, en lo que hay que fijarse, no es que Luffy derrotea a un villano más, es que lo que pone abajo en subtítulos en inglés, evidentemente porque es del vídeo, la imagen está tomada del vídeo, y es eso, que Luffy está golpeando la campana dorada de nuevo. Año 2005 Nakamas, episodio 236. Creo que esto no puede estar más acertado. Después del momento de Luffy con la campana dorada, el momento en el que Luffy se pelea con Usopp. ¿Qué decir, Nakamas? Es súper icónico, súper emocionante para todos. Nos dejó a todos con el corazón en un puño. Es un momento muy, muy, muy emotivo y triste a la vez. Y realmente se merece estar aquí, porque fue bastante épico. Y más ver cómo Usopp da pelea a Luffy, cuando su diferencia de poder es abismal. Pero bueno, estuvo bastante bien el momento como pelea, y muy triste como momento. Año 2006, otro momento triste de One Piece, episodio 278. Bueno, triste o feliz, como quieras verlo, porque aquí es cuando Robin grita que quiere vivir. Este momento también creo que es de los más icónicos de la serie en general, y de los más famosos. O sea, la imagen de Robin diciendo que quiere vivir. O sea, le hemos podido ver todos los fans de One Piece como un millón de veces. Y no solo en la serie, sino en otros momentos, otras plataformas, por así decirlo, en otros lugares, en páginas web. Entonces creo que es un momento muy, 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 muy importante y muy famoso, la verdad, Nakamas. Y de nuevo, pues me parece acertado que aparezca aquí. Poner otro en este momento, pues hubiera sido muy complicado Nakamas, porque la carga emocional que tiene este momento no la tiene ningún otro en esa saga. Es el más famoso, sin duda, este momento, así que tiene que estar ahí. Año 2007, episodio 312. Aquí vemos que lo emocional vuelve a pesar sobre otro tipo de momentos, porque no sé si en el año anterior, 2006, o en esto 2007, ya os he dicho que no me sé los años, pero en uno de esos dos años, Luffy derrotó a Luchi, después de una pelea genial, y salvando a toda la tripulación y eso. Entonces creo que ese momento también debería pesar bastante, pero de nuevo quieren tirar por lo emocional, porque tú recuerdes cada año de One Piece con una cosa emotiva, o sea, no con una pelea. Imagino que lo han hecho con esa intención, Nakamas. Entonces, claro, en 2007 tú te quedas con la muerte de Merry. He de decir, Nakamas, que siempre lo digo, para mí, no sé si no recuerdo mucho esta parte de One Piece, porque todo lo demás sí que lo recuerdo, pero para mí la muerte de Merry no significó tanto. Quiero decir, sí me da pena, sí es triste, pero no sé por qué hay momentos, otro tipo de momentos que me parecen mucho más tristes que este. O sea, por ejemplo, a mí me parece mucho más triste ver a Luffy llorar por pelearse con Usopp y estar los dos destrozados, siendo mejores amigos, que por ejemplo ver cómo el barco se quemaba, que sí que es triste y que sí que me duele, pero lo veo un poco menos emotivo que lo demás. Sin embargo, entiendo perfectamente que a mucha gente este momento le duele, y entiendo que es un momento muy emotivo y que tiene que estar en el 2007. Así que aunque no sea mi momento, por así decirlo, preferido de los más tristes, entiendo que para los demás sí pesa bastante más que a mí. Y nos vamos al año 2008 en el episodio 380 Nakamas, y es, pues, no vais a ver las imágenes, pero este sí que no perdono que esté aquí, es cuando Brook ya está simplemente tocando el piano al final de la saga de Thriller Bark, al final del arco de Thriller Bark, y Luffy le pide que se una y tal, Brook le está contando la historia de Laboon, y tú te das cuenta de que en la historia de One Piece han pasado 50 años desde lo de Laboon, pero que tú también te has tirado como, pues a lo mejor ya casi 10 años viendo la serie, y de repente te das cuenta de que Laboon está conectada con este nuevo Mugiwara, o sea, eso fue una locura, pero a lo que voy. Y es que este momento no debería estar, vale, que sí, es cuando se uno Mugiwara, pero que se uno Mugiwara está pesando más que lo del momento con Zoro y Kuma, o sea, para mí, el momento de Zoro y Kuma, y creo que para bastante gente, es el mejor de la serie. O sea, Zoro salvando a toda la tripulación, absorbiendo todo el dolor de Luffy, o sea, increíble. Para mí el mejor momento de la serie. Entonces, lo entiendo, pero no demasiado que quieran poner este momento. Repito de nuevo que sé que no ponen el título de Crunchyroll mejores momentos de One Piece por año, no son los mejores momentos, son icónicos. Entonces, por icónico sí que puedo llegar a entender que sí, que se uno nuevo Mugiwara, pues bueno, pues tienes que ponerlo, pero el momento de Zoro contra Kuma, además, si os dais cuenta, no ha salido tampoco el momento cuando se une Frank a la banda. Entonces, este sí y el otro no, pero bueno, que lo entiendo, es el momento en el que Brooks se une, se cuenta la historia de Laboon, pero para mí debería estar el Zoro vs Kuma. Si es de este año, ojo, que a lo mejor es de 2007 y me estoy colando. Pero bueno, ya os he dicho que yo voy a ir más o menos eligiendo un momento parecido en el tiempo. Vamos con 2009 y es el episodio 396. Aquí no hay dudas, el puñetazo más famoso de One Piece seguramente, el puñetazo que Luffy le da al Tenryubito. No voy a estirarme mucho con este momento porque es Hachi conocido por todos y tampoco hay mucho que comentar. Luffy le pega a Charles en toda la cara debido a lo que estaba haciendo, a disparar a Kamey, a disparar a Hachi y bueno, un momentazo. También hubiera molado incluir, de alguna forma, el momento en el que Rayleigh aparece. Pero bueno, que el momento importante del 2009 en One Piece es este. Año 2010 y aquí vemos un salto muy, muy grande. Encima de unos años en los que en One Piece estaba pasando de todo y muchos grandes momentos, entonces era difícil escoger uno. Han escogido el episodio 474 y el momento es en el que Luffy salta para enfrentar a los tres almirantes a la vez diciendo que va a salvar Ace. Ya sabéis que salta con ayuda de Jinbei y el agua y todo eso y cae con un tronco. Es un momento como para elegirlo para el mejor momento de 2010, seguramente. Pero también depende de cada uno porque ya os he dicho que hay mil momentos en 2010 de One Piece, seguro. O sea, yo no sé cómo va por años. Yo no sé en qué año salió X episodio, pero si os dais cuenta hay muchos momentos icónicos entre lo que ha salido antes, la imagen de antes y este momento. Todo lo de Nippledown, todo lo de Amazon Lily y por ejemplo Nippledown puede rescatar dos o tres momentos que quizás sean como este o mejores. Pero bueno, se ha elegido este momento, Luffy contra los tres almirantes. Entonces, año 2011, episodio 483. Este sí que no voy a comentar mucho por si fuera demasiado spoiler, pero vamos. Ya veis la luz azul en la imagen, ya veis abajo más o menos lo que va poniendo el discurso. Así que ya sabéis lo que es. Evidentemente, tiene que ser el mejor momento de One Piece, el mejor o el momento elegido para One Piece en 2011. Pues porque lo que pasa en One Piece en este 2011 y en este momento que estés viendo no pasa en cualquier momento de la serie. Es una cosa especial que pasa en ese momento de la serie, no pasa nunca y fue muy emotivo y poco más que decir Nakamas, ya lo sabéis. Año 2012, episodio 571. Aquí han sido bastante inteligentes y es que en lugar de elegir un momento de la isla Jojin, que yo sé que se da mucha información pero que a mucha gente no le ha parecido interesante, pues no van a dar ningún momento de vengase de información importante para la saga, importante para la serie, pues no han elegido ninguno de sus momentos. Han elegido cuando va a acabar el arco ya y Luffy le dice a Bismong que le va a patear el culo. O sea, este es un momento muy importante, sí, y molo mucho. Ver que acaba el arco y dice Luffy tú, ¿qué dices? Pedazo de gorda. Pues molo mucho, así que... Así que bueno, el momento elegido para 2012, pues este, Nakamas. Año 2013, episodio 593. Yo aquí también he tenido alguna duda de decir, bueno, Nakamas lo estoy viendo, es el momento en el que Lo le pide hacer una alianza a Luffy y tal y se unen en Pan Hazard y empieza aquí una alianza que va a durar muchos episodios. Pero, 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 pero... No se sienta en 2013, pero yo hubiera elegido el momento en el que Lo, pues hace el corte gigante en toda la isla y todo eso y el discurso suyo. Me pareció más épico que esto. Que vale, que esto es lo mismo que con Brook. Esto es formar una alianza. Lo de Brook es que se una a un nuevo Mugiwara. Pero bueno, los gustos de cada uno. Para mí debería estar en otro momento, pero este también es importante. Año 2014. No hay mucho que comentar tampoco. Ya veis la cara de Luffy. Ya veis cómo ha vestido. Ya veis dónde está. Episodio 663. Y bueno, un momento también súper épico. Un poco predecible, la verdad. Pero bueno, no sabíamos que podía pasar ahí ese momento. Pero un poco predecible, pero un momento súper emotivo, súper guay. Y que, por ejemplo, como os he dicho, esto no es triste de alguna forma. Pero yo con esto sí que tengo más probabilidades de llorar que con lo del Merry, por ejemplo. Pero bueno, que yo soy yo. Yo soy muy sensible y aún así me pasa esto. Pero bueno, que para gustos los colores. Año 2015. Y es el episodio 6, 9, 8. Aquí podemos ver a Lo. La imagen a lo mejor no la reconocéis. Bueno, por la derecha se ve un poco de fuego. Entonces a lo mejor si lo reconocéis. Y bueno, es el momento en el que Luffy está a punto de hacer un Red Hawk a Lo. Para que hagan la triquiñuela esta de que Lo cambia su cuerpo con el dedo flamingo. Y así Luffy puede pegar a dos flamingos. Vamos. Este era su plan maestro y han elegido este momento. En el que parece que a Luffy se le va la pinza y dice, mira, paso del plan. Yo quiero pegar un pie atazado a dos flamingos y ya está. ¿Que lo consigue? Sí. ¿Que la pelea cambia bastante por esto? Pues también. Así que en 2015 se elige este momento. Año 2016, como no podía ser de otra forma, pues el momento en el que por fin Luffy derrota a dos flamingos. Y digo por fin porque si os fijáis, los tres últimos momentos, incluido este, son de Dressrosa. O sea, imaginad todo el relleno que metieron y lo larga que es la saga. Que para mí Dressrosa es la mejor saga o arco de One Piece. Pero es que en anime metieron una de relleno y estiraron todo y te contaron 50.000 veces la misma historia. Para mí le estiraron demasiado pero es el mejor arco de One Piece. Y tal y como digo, pues el tercer momento de Dressrosa ha seguido que sale. Eso no lo va a tener ningún año. Tres momentos del mismo arco. Imagino, vamos. Entonces, episodio 733, año 2016. Y es Luffy por fin en cuarta marcha derrotando a dos flamingos. Año 2017 y Luffy se parte el cuello. No, hombre, no. Pero se ve un poco raro en esa imagen. Episodio 772, 772. Es cuando se forma la alianza... A ver si lo digo bien, a ver si me acuerdo. Ninja, Mink, Samurai, Pirata... Y me estoy dejando algo seguro. Ninja, Samurai, Mink, Pirata... ¿Son cinco cosas o son cuatro? Bueno, Nakamas, ¿qué es eso? Que se forma la alianza entre Luffy, los Minks, los ninjas y los piratas y los samurais. Vamos, que es cuando se unen todos para derrotar a Kaido. Este momento es de hace poquito, pero bueno, lo recordamos bastante más. Por la historia que se cuenta antes que porque se une a esta alianza. Vamos, yo por lo menos me importó más lo que se decía antes del ROAD que esto. Pero bueno, el momento elegido para 2017. También os digo que eligen momentos, pues eso, más emotivos, más... Que van a ser importantes para la trama, en plan... Se une a alguien, se forma una alianza, no sé qué. Año 2018, ya solo quedan dos. Y este momento sí que no lo perdono, sí que me parece un error. Ellos han puesto en el episodio 825, que es este en el que por fin hacen las paces, entre comillas, Luffy y Sanji. Y se ve a Luffy con una animación fatal, se le ve la cara súper fea. No sé si en el manga fue así, no lo recuerdo. Pero este momento lo odio por lo feo que se ve Luffy. Que sí, que tiene que parecer que pasa mucha hambre, que tenía hambre en ese momento y tal. Pero es que se ve feísimo Nakamas, o sea, se ve feísimo. Y no puedo perdonar que esté este momento en lugar del primer momento en el que pelean Luffy y Sanji. Bueno, el primer momento en el que Sanji pelea con Luffy y le da de hostias. Y Luffy no hace nada, claro. El momento en el que Luffy le grita luego esas palabras a Sanji es el mejor de este año, sin duda. O sea, pero sin duda, o sea, no puede ser. O sea, no sé si el otro momento entró en 2017 y aún así debería quitarle puesta al otro. O sea, el mejor momento de 2018, si entraba en él, era el de Sanji pegando a Luffy y las palabras de Luffy luego. No este. O sea, aquí hacen las paces, vale. Pero es que el otro momento es mejor el primero. Pero bueno, esto sí que no lo perdono, pero no sé, Nakamas. Y año 2019, episodio 897. Han elegido el momento en el que después de tanto tiempo en el anime que llevaban todos los Mugiwaras sin verse. En el momento en el que por fin Zoro aparece y se encuentra con Luffy. A ver, este momento la verdad es que se ve bastante guay en el anime, en el manga también, cuando por fin se reúnen. No sé si como para el mejor momento de 2019, imagino que la pelea con Kaido, no recuerdo muy bien y ha pasado hace poco. Pero la pelea entre Luffy y Kaido en el anime creo que también ha aparecido en 2019. Entonces, a lo mejor eso era más importante o un momento más reseñable, por fin pelear con un Yonko. Pero bueno, han elegido el reencuentro entre Zoro y Luffy. Y nada, Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo. Espero que dejéis en comentarios qué os parecen estos momentos, si hubierais elegido otros vosotros. Y nada, dejad un buen like y dejadme en comentarios si queréis que yo haga otro vídeo, pues diciendo yo el mejor momento para mí de cada año. Yo buscaré los episodios por cada año, porque ahora mismo no tengo ni idea. Y yo os hago el vídeo, pues, el mejor momento de cada año. O por lo menos mi preferido o el más icónico, lo que queráis. Pero yo os hago un top con lo que sería para mí. Así que nada, Nakamas, espero que el vídeo os haya gustado muchísimo. Que os haya divertido en esta cuarentena y nos vemos en el siguiente. Un saludo, Nakamas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!